Sandy Mi alma me pide ser libre como agua en el mar Si me atira ya, no tengo bandera Si me atira ya, no tengo bandera Tú me quieres clasificar para poderme ubicar La verdad que te comprendo, pero yo otra cosa entiendo Sé que te limita, si es lo que te fijas Es lo que rodea, no lo que cuenta Mira, mira, no vale la pena Soy una tira ya, no tengo bandera Si me atira ya, no tengo bandera Soy una tira ya, no tengo bandera Si me atira ya, no tengo bandera Despreocúpate de nuestras diferencias Mira y verás, cuál es nuestra sentia Vamos dirigidos a un mismo lugar Amor y felicidad Soy una tira ya, no tengo bandera Si me atira ya, no tengo bandera Soy una tira ya, no tengo bandera Si me atira 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 ya, no tengo bandera Soy una tira 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 ya, no tengo bandera